¿Cuáles son las ideas clave que a su juicio y desde su especialidad destacaría de este coloquio? La verdad es que ha sido un coloquio distinto, nuevo para mí, poder estar enfrente de los pacientes y poder discutir desde un punto de vista multidisciplinar ha sido nuevo y excitante. La verdad es que siempre se aprende y te da una visión más real de los pacientes juntos a la vez preguntando sus casos especiales y luego poder discutirlo en realmente un comité multidisciplinar, porque estamos realmente un comité multidisciplinar aquí hablando entre nosotros, tranquilos, fuera del hospital, sin bata blanca y te genera un input muy positivo. ¿Cuáles son actualmente los principales objetivos de su especialidad en el manejo del cáncer de tiroides? La oncología ha entrado un poco tarde en el manejo del cáncer de tiroides. Algunos hospitales llevamos ya más años peleándonos con la enfermedad, otros hospitales menos. La especialidad, de por sí, la oncología es una especialidad relativamente joven y se está investigando mucho en tumores muy frecuentes, cáncer de mama, colon, pulmón y próstata, y tumores que son menos frecuentes, la investigación siempre ha estado más marginal. Lo que intentamos los oncólogos que estamos focalizados en cáncer endocrinológico, entre ellos los cánceres de tiroides, es aumentar la investigación en esta enfermedad. Aumentarla ha permitido que ahora se ha probado un medicamento después de 30 años sin ningún avance en situación refractaria en cáncer medular de tiroides. El año que viene se aprobará otro en cáncer diferenciado de tiroides, también 35 años más tarde de la última quimioterapia aprobada. Si no te pones a ello, es imposible avanzar. Y estamos intentando pasar la experiencia de la mama, el colon y el pulmón a tumores menos frecuentes como es el cáncer de tiroides. Y por último, ¿cómo valora la labor de las asociaciones de pacientes? Pues la verdad es que desde que estoy involucrado, tanto en GEPAC como en la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides de España, vives también de otra forma distinta a los pacientes cuando los ves en la propia consulta. Sabes que tienen detrás un apoyo de los propios pacientes, que se pueden beneficiar de todo lo que les aportáis. Promovéis algo que los médicos no podemos, o sea, quien tiene el poder, y eso lo tenéis clarísimo, sois los pacientes, sois los usuarios, sois los malos llamados clientes de la sanidad. Nosotros somos empleados, nosotros nos podemos quejar y nos quejamos de que las cosas no están bien y que necesitamos avanzar. Por nosotros nadie nos escucha, cuando nos quejamos mucho nos despachan. En cambio, los pacientes tenéis todo el poder, todo. Y que tengáis asociaciones que entre vosotros os podáis unir, podáis compartir experiencias y crear vínculos comunes de trabajo, yo creo que es básico. De hecho, hay muchos países en Europa que tienen asociaciones de pacientes muy potentes, más que las que tenemos aquí en el país, que permiten incluso dar medicamentos a pacientes que no tienen acceso a ellos. Cosa que por ahora, aquí aún se nos queda un poco lejos, pero que es uno de los objetivos, por ejemplo. Gente con menos recursos, que no puedan acceder a ciertos medicamentos, que las propias asociaciones de pacientes puedan tener recursos propios para poder acceder. Y esto es básico. Pues muchas gracias, ya hemos terminado. Ven a la... Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!